¡Pues que ha habido racita! ¿Cómo están señores? Bienvenidos a la pinche serie otra vez y seguimos aquí con Fede y el güero que no están porque los tengo chambeando ¡Hola! ¿Estás chambeando? ¿Qué? Buenas tardes chavos, otra jornada laboral aquí en Minecraft Típicas jornadas laborales Un gustazo estar ¡Un honor! Un honor, güey Bueno, y el güero ya pudo arreglar su desmadre, en teoría En teoría, ¿es en la once, verdad? Este, sí güey, entre once y la chupas ¡Franza y chupas! Exactamente Como te gusta A ver muchachos, si me están contando entonces ¿Cómo habían empezado? ¡Ah, sí, cierto! En sus pequeñas vidas, youtuberas Pues, así, ya me quedé el pasado ¡Ah, güey, así mero! Y el que no entendió, ni pedo Exacto Sí, pues, este, me quedé, creo que lo de Televisa, ¿no? Ajá Estos güeyes, este, pues, habían entrado a concurso de Televisa Y ya después empezamos con las series, Mexmen, Adoltecentes Y los vlogs Y ahí fue donde Donde despegó este pedo Ya llegó alguien a decirnos Oigan, pues, hacen muy buen trabajo Este, yo les ofrezco los fierros, ¿no? Les quiero robar el dinero Exacto Y ustedes, claro Por supuesto Claro, me acuerdo que Eso sí es real Todos estábamos muy contentos Yo me acuerdo que el güero me decía No mames, es que va a ser un trabajo muy chingón O sea, ¿en qué trabajo te dan casa? Y te pagan por hacer lo que te gusta Con tus amigos, güey Claro Todos así de a huevos, hijos Pues, qué chingón trabajo Esa pinche promesa, la verdad, está muy prometedora, güey Tienes que aceptarlo Sí, güey Pues, imagínate Nosotros súper emocionados Pues, la verdad, así nos divertíamos un chingo Y de repente te dicen O sea, ya no, güey O sea, ya no, ya vale veras No, pues, ahorita Ahorita ya no estoy con mi crew, güey Pues, ya me quitaron la mitad de la felicidad, güey Exacto Mira qué cosas Pues, qué lástima que ya no te diviertes, Fede Lástima que eso lo hago por dinero Declaraciones fuertes, ¿eh? Del Fede Lobo Sí, exacto Y así fue Así fue, muchachos ¿Y algún día imaginaron Tener tanto éxito? Porque, bueno Independientemente, diga quien lo diga O lo que sea Pues, son como que Pues, de los ¿Cuánto tiempo llevan en YouTube? Como pinches 10 años, ¿no? No, llevábamos alrededor de 8 o 9 Verga, güey O sea, YouTube ni la habían abierta Estos güeyes ya tenían videos subidos Fue Tenía un año YouTube de existencia Cuando empezamos a hacer videos Cuando empezaron los YouTube todavía no pagaba Cuando empezamos a hacer videos O sea, yo me uní como, ¿qué? ¿Un año o dos después? Como, pues yo Yo digo que apenas, güey Digo que apenas La semana pasada, ¿no? Hace como dos días, tres Sí, ¿no? Sí, YouTube llevaba un año Cuando nosotros empezamos a hacer videos Y, este, digamos que Los demás muchachones Se unieron Sí, como uno o dos después, ¿no? Ajá Y, este, pues no, güey No, no, no se imagina que aquí Bueno, más bien No me imaginé que la plataforma Fuera usada así para Para personas que se dedican a trabajar en esto Pues en YouTube Yo pensaba que YouTube era un medio para ver Caídas cagadas O, este Pues no sé Comerciales chidos Mamadas así Mamadas de siempre Mamadas de siempre Sí, pero Pues es que Como antes no Monetizaba YouTube O sea, no generaba dinero Ni nada Pues era como Pues eso Caídas pendejas Gente que decía como Güey, quiero que la gente se bule De mi primo, güey De mi hermano Que es una pendejada La voy a subir O sea, yo sí pasaba horas Poniendo, este Caídas graciosas 2014 Caídas graciosas Bueno, en ese tiempo 2010 A huevo Te la pasaba haciendo caídas Sí, güey Pues ahí Me cagaba de risa Con muchas cosas que veía Pues ahí salió Edgar Secae, por ejemplo De sus videos El buen Edgar, güey No mames Cómo pegó ese güey, eh Exacto Pero bueno Hasta eso no había visto Nada tan ridículo Como el Mcdinero, güey Ah El MC MCV Ajá, sí, güey Creo que eso ya Superó toda expectativa, ¿no? Sí Pero el Edgar era más chido, güey El Edgar, este El Edgar era Nuestro MC Dinero De la temporada Sí, güey Exacto Pero el vato, este Llegó a un punto En que se hartó, eh Esas madres Bien cabrón Sí, güey ¿Cómo sabes? Sí, porque ya le hacían bullying En la escuela y todo Porque mi cuñado Era muy amigo de ese güey Oh ¿De cuál, güey? ¿De MC Dinero? No, del Edgar se cae Ah Entonces, de repente Este El güey Iba a casa De mi cuñado Y ahí Le hacían bullying Los amiguillos, güey Qué cagado Entonces, pues no mames Y ya saben Que el bullying No se debe enfatizar En internet Exacto En los internet Oye, pues el capón Está Está en todo, eh Yo, a huevo, papá Como que sale de repente No, sí Yo conocí a Polany No, pero fíjate Que no, este Ahí Cuando Cuando Lo conocí Creo No era Este Yo no estaba en YouTube Todavía Ajá O apenas iba empezando O algo así O bueno No me imaginaba La El desverga El que iba a llegar Esto, ¿no? Claro Exacto Esa es la palabra Yo creo El desverga Sí, güey Es que uno nunca se imagina, güey Y no mames ¿Se acuerdan la primera vez Que lo reconocieron? Sí, yo sé Yo no, güey Sí, güey Lo que es el artista Pinche fero Yo no se acuerda De sus fans Sí, pinche fero Bueno, yo me acuerdo De cuando fuimos A la plaza esta Que está en Chulubusco Que ahí se armó Un desmadre Ahí fue el primer desmadre De eso sí me acuerdo Primer desverga Cuéntate la palabra El primer desverga Desverga, desverga, desverga ¿Por qué, güey? Pues porque ahí fuimos a grabar Y me acuerdo que Gabo Te dio así De vamos a estar En tal plaza Y la chingada Vamos a grabar adultescentes Para que la gente nos ayude Va, va, va Está bien Bien inocente el güey Ajá Pues todos, güey Sí, pues van a ir unos 20, ¿no? Verga Sí, se armó un despapalle Ahí muy cabrón O sea que la cosa Se puso bien pinche hardcore Sí, a todos Porque uno piensa así Como que no Pues a Gabo, ¿no? O este Pues a Gabo Pero no a todos Esa vez sí fue parejo Y fue así de No salga, no salga Y nos metieron por atrás De la plaza Y luego este O sea, pero la plaza Sabía que iban a ir o no Sí Sí, sí sabía Este Entonces andamos Con los de seguridad, güey Hasta ahí yo llegué a pensar ¿Qué pedo? ¿Aquí anda Luis Miguel? ¿O qué chingados, güey? ¿Aquí anda Luis Miguel? Ajá O sea, ¿se formó una pinche colota? Pues primero se armó el desmadre Porque pues entramos así Como Ah, recibía a los 20 fans, ¿no? Pero pues nos encontraron Que si éramos como ¿Qué eran, güey? ¿Más de mil? Más de mil ¿Neta? Sí, güey A la verga, güey ¿Para controlar ese despedor? No, ni pudimos grabar, güey O sea, no mames Las tiendas cerraron, güey Porque se le estaban metiendo Por las... Así, no mames Es un desvergue, güey No mames Sí, ese fue el primer desvergue Vergue, me imagino ¿Y qué hicieron, güey? Nada, pues yo la neta Sí Pues sí me sorprendí un chingo, güey Dije, no mames Güey, ya Ya se pepenaron toda la madera ¿Verdad, cabrones? Ya No Se llevaron mi stack, putos No, ya no me llevé nada Ya me llevé Ya me llevé un stack nada más y ya Yo tengo 30 Pues si no tengo más madera que esa, putos Ya te pongo a sacar Tú dijiste que podíamos agarrar madera No, pues sí, no mames Pero no tan nadie Si ni están construyendo ni nada, güey Ese es el pedo Con picos, güey Pues yo todo lo que sea de la gratis Me lo chingo No, ya vi, güey Así fue Así fue Y a ti, güero ¿Qué es la primera vez que se reconocieron? La primera vez fue Este Casi Cuando sacamos los niños del campo La primera vez fue en la casa de un amigo que se llamaba Rodrigo Rodrigo Lara Que lo conocimos en la Raúl del campo Entonces Una vez no teníamos nada que hacer Estábamos en su casa Y Pues dijimos Ah, güey Vamos a grabar esas mamadas, ¿no? Entonces Nos pusimos Estábamos en calzones Ah, es el primer video, ¿verdad? Es el primer video de De los niños del campo, güey Con la de 17 años Entonces No recuerdo si fue al siguiente día O cuantos días después Regresamos a la universidad Ahí en Unitec Y nos reconocieron Dijeron Ah, mira Ellos son los niños del campo Así de verga, güey O sea, porque Mucho video así Pendejo en calzones, güey Bailando de Picha jardincita Y ese fue el primer video Por el que nos reconocían Verde, güey No sabía Y a mí sí me dio pena Porque Sí fue una Pendejada muy grande Ya después se fue quitando Con el tiempo, ¿no? ¿Qué dijiste? La madre La tengo chiquita, ¿no? No, porque nos pusimos calcetines Ah, güey Ah, sí es cierto De que tenían calcetines ¿Ese video todavía está ahí? Sí, ahí sigue ¡Ah, me inundo, güey! Típico inundado ¿Encuentra diamante? Sí, no hay diamante Pues si difícil no es, putos Órale Y son cinco por cabrón Así que nada de andarse quejando Fíjate que con que encuentre uno, güey Muchas veces no me cuesta Pero Ahora sí O más Es que no sé cómo le hace el puto Viner, güey De repente llegó con 16 diamantes Ah, la vera Ah, ese güey Ese güey trae los hacks, ¿no? Sí, ese güey trae los hacks Pues quién sabe, güey Pero a veces sí parece que el pinche Viner Usa pura magia en su puta computadora Trae el... ¿Cómo se llama el mapa? ¿El X-Ray? Ándale Así sí se conquistó a Chris, vea, también Esa huevo La hackeó La hackeó La hackeó La hackeó de amor Pues yo salí otra mamada Uy, ¿qué es esto? O tal vez se van a entrar a Arya igual Un poco más lejos Pueda ser más fácil, güey Yo traigo a Iron Porque ya hay varios que han buscado diamantes No son los primeros, ¿verdad? Que se les ocurre O que más bien que yo mando a buscar diamantes No, pues así como, güey Tiene que haber, tiene que haber, güey Por las partes donde no hemos buscado bien Sí, güey, búscale pinche güero No seas huevón O sea, yo tengo nada más una cosa ¿Qué bien, amor? Yo ya no sé dónde estoy No pasa nada, güey Si los llego a encontrar Cuando digas Ya completé con todo gusto, güey Te regreso acá, güey A la tierra prometida A huevo, a huevo, a huevo Tranquilo A ver, aquí vamos Tenemos que hacer una madre Para hacer que los aldeanos suban Entonces necesito letreros Y necesitamos Este, un vergo de agua Un vergo Un verguero Un verguero de agua Y tú, tú tenías ferias Tienes series survival, ¿no, Fede? O ya no Tenía la, este ¿Esa caula de los mandilones? Ajá, ya se acabó Es un chingo Creo que quiere traer una de regreso ¿Será una segunda temporada? Sí, te doy la exclusiva a ti, al capón Ah, huevo ¿Ya vieron? Sí, de esas cosas se enteran En el canal de Acapón Le chingaron A ver, Fede Te tengo una pregunta, güey ¿A quién? Este Verga, güey ¿El jugar con tu vieja no te afecta, güey? A ver, ¿en qué me afecta? Porque sí, afectan algunas cosas O no sientes, ¿sabes qué dices? Verga, güey ¿No la debí haber metido nunca a YouTube? No me afecta Bueno, sí, en parte sí Pero Solo es en la parte donde Los comentarios de la gente Aquí uno se siente a gusto, ¿no? Ajá Pero de repente Sí, este Ahorita vamos a hablar de mí, ¿no? Sí es de Ah, pinche Fede Ya no juegas con nadie más que tu vieja Este Sí, este No manches En esta parte Ella te habló así Y parece que eres mandilón, güey Un chingo, ¿no? Podríamos que nada de eso es mentira, ¿no? Parece Nada de eso es mentira, güey Obviamente sí Sí me dejo manejar Este Pero también hay insultos a ella, ¿no? Que esos son los más Yo creo que eso es lo que más afecta Claro, güey A ella Y ella como que Pues no A veces no lo acepta muy bien No me refiero a que se pone agresiva o algo así No dice nada Pero ya cuando acabamos de grabar O acabamos de jugar Ya es así de Chale, me dijeron este Y me agüité, ¿no? Estos hijos de su puta madre Estos hijos de su puta madre Y más pinche al capón Así dijo a ella, güey Yo no No, no hay pedo, no hay pedo Pero en sí la relación, pues, no, güey O sea, que nos haya afectado a nosotros Como que ella haya dicho Eso es lo que me preocupaba, la neta Que ella haya dicho Que ella haya dicho así como que No sé Como que notas cuando alguien No sé con qué palabra poner Digamos como que empiecen peleas de Ah, tú ganaste tantos seguidores esta vez Y yo así Yo le eché más ganas Y... ¿Sí me explico? Sí, sí, sí O estoy en Twitch Y no manches, tú tienes más Y por qué yo menos Y la verga Afortunadamente no ha habido nada de eso Todavía Todavía Afortunadamente entre nosotros Ha sido sana la convivencia No, es que eso sí es un pedo Pero siento que en algún momento Entonces se puede tornar este... Es peligroso, ¿verdad? Sí, güey Sí, el güero me dijo algo de eso Cuando le comenté Porque cuando teníamos el canal De la Gamerteca Cada idea que tenía uno El otro se la preguntaba al otro Entonces yo tuve la idea Y le dije Oye, güero Pues como que quiero hacer esto Y el güero me dijo Sí, pues ten cuidado Puede ser riesgoso No es cierto, güey No dije No es cierto, Nadia No Yo no fui No, no es cierto, Nadia Te echó caca No es cierto Nadie te va a tratar como a mí, güey Te va a morder, güey Vas a sentir lo que es el yugo, puto Vas a sentir lo que es el poder de Nadia, güey Hay culeros con la Nadia Te doblegas No es cierto Vamos, saludos Saludos Sí, saludos a Nadia Si nos llega a ver Si nos llega a ver Que no creo, güey No, no creo Porque ella no ve youtubers chafas Ella nomás ve puro Willyrex y cosas Exacto A nosotros qué, güey Nosotros no nos ven, Rosa No hay problema El chiste es echarle ganas Sí, pero esperemos que así siga La sana convivencia Claro Oye, y hay algún momento, güey Que crees que Bueno, que hayan creído ustedes O la hayan visto Cerca, güey De que, verga Se me hace que este pedo ya valió madre ¿De qué? Que digan que O sea, de YouTube Ajá Que se tienen que Dedicar a otra chingadera O algo así Sí, güey Bueno, todavía Creo que todavía no hemos vivido O tal vez lo vivimos cuando Sí, ya sí, güey Cuando Pues el whatever se fue a jugar a otro lado, ¿no? Yo creo que en ese momento Fue así de verga Nos complementábamos Nos complementábamos El tiempo que no usabas No sé En el canal de whatever Ajá Pues este Andabas ahí pendejeando O sea, te sabías que tenías Como que algo seguro, ¿no? Sí, a huevo Y de repente pasa esto O sea, no El whatever no se fue Como que Corriéndonos Por decirlo así Ponerle una palabra Pero pues obviamente La convivencia Pues ya es nula, ¿no? Claro Y obviamente Empiezas a hacer las cosas No te puede invitar A que vayas para allá En los nuevos proyectos Pues tú no estás allá Pues obviamente Empiezas a pensar así De verga ¿Qué voy a hacer, no? Sí, pues ya depende Ya depende de él Totalmente el pedo, ¿no? Exacto Entonces, haz de cuenta O sea, yo creo que fueron Dos momentos entonces Uno Cuando se fue a jugar Porque nosotros Haz de cuenta Nosotros ganábamos De whatever, ¿no? Ajá Y de ahí fue Pues me voy a jugar, güey Pues todo lo que genere Whatever es mío, güey Sí, pues ya no estás Ya no estás generando tú nada No le estás ayudando Entonces Eso sí fue de verga, güey Pues yo ganaba De que yo editaba De que yo hacía esto De que yo hacía lo otro Y pues ya valió verga Verde, güey Entonces fue de chingue Su madre Pues ahora hay que hacer otra cosa, güey Porque si no Pues ya valió verga Pues yo creo que Hasta tú te viste Un poquito más afectado Porque el güero Era el más centrado, güey En ese pedo En el canal grande Sí, güey Sí, pues yo O sea, yo editaba Lo del crew Yo editaba Lo de Güereve Yo, este O sea, estaba Estaba con talán Pero yo veía Puras cosas de Güereve O sea, no veía Nada para mí Está para el que decía Que el güero No chambeaba, ¿eh? Aguas Sí, no mames, no O sea, yo no veía Nada para mí Yo todo lo veía Para el canal de Güereve Y en eso fue de Pues ya todo es mío Y pues ya la dije Verga, güey Verde, güey Chingó a su madre, gallo O sea, sí la O sea, sí la Sí la viste Cruda y peluda Sí, la vi Cruda y peluda, güey, ¿no? O sea, primero El Lo de talán, ¿no? Y ahí la vimos todos Sí Y luego, bueno, pues no hay pedo Vamos a chingarle Le empezamos a chingar todos Y ya cuando más A ver nos íbamos recuperando ¿Qué creen? Ya le voy a jugar Y pues ahí A ver cómo le hacen O sea, no fue así, ¿no? Pero Pero sí, como dice Fede Yo fui el que salió más afectado Porque yo hacía todo para Güereve Es así de verga ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago, papayón? Dijiste, ¿no? ¿Y ahora qué hago, papayón? Y de ahí llegaron los milagros del Facebook Y de ahí Y de ahí la vida Como dicen La vida da y quita, ¿no? Sí, al huevo Exacto Sí, pues ya yo El güero y yo Quedamos en que Cada quien iba a hacer su canal Porque pues De dividirnos de a mitad y mitad Pues no salía, ¿no? No salía, la verdad Entre Entre otras cosas Como que al güero ya se le había subido Al huevo No, pues había que pagar Gallo No, pero sí, sí Claro Pues ya Sí, sí, al huevo Es un pedo totalmente Sí, sí Es un pedo ya Totalmente diferente No, pues también digo Es de Es de De aceptarlo, güey Pues no mames O sea, llevan Llevan Ocho años aquí invertidos Pues obviamente viven de esto Bueno, es como que tienen su trabajo Por otro lado Pues sí Hay que hacerlo, hay que hacerlo ¿Sabes qué? Pues separará a lo mejor el gaming Y yo creo que ahí hicieron Algo bueno, güey ¿Cierto? Tuvieron un acierto Porque como hay gente Hay gente que favorece Tanto al Fede Que no le gusta al güero Y hay gente que favorece al güero Que no le gusta a Fede Entonces ahí como que Se dividen bien la gente Se acaban las quejas E inclusive se dejan de pelear En los comentarios Porque como que la raza Sí se peleaba Sí, güey O luego a mí me decían No mames ¿Por qué no juegas esto Como el güero? Y el güero le decían No mames ¿Por qué no juegas The Last of Us Como el Fede? Exacto O sea, si de Ah, ya Me lleva a la verga, ¿no? Vamos Me lleva a la verga Puro Capón ¿Qué, Pacho? ¿Me puedes hacer TP, porfi? ¿Ya encontraste los diamantes? Sí Uh, vale, verga Yo no he encontrado Ni puta madre Ahorita Ahorita hackeamos, gente Ahorita hackeamos Gracias, papi ¿Dónde te los tiro? Ahí en el cofre Que tiene un puto diamantote, güey ¿Dónde estoy? ¿Nomás encontraste Diamante una vez y ya? ¿O el verleón? Si quieres te presto, güey No, güey Gracias, güey Ahorita Ahorita yo hallo Yo solo ¿Encontraste más De los que te pedí? Sí Ah, güey Vas a pinche El güero es otro pinche pedo Ah, vete a la chincada De seguro Los buscaste con Facebook ¿Ve, güey? Los busqué con Facebook Ah, güey Que sí, güey Diamante Ahí está, papá Ok, güero Ahora déjate atasco de piedra Ya te va ganando Por una actividad Y eso que tú empezaste antes Porque yo me trabé No, pero yo te esperé Ah, pues no es de que El güero se fue a chingar Los diamantes que estaban allá abajo No, güey Ahí está ¿Pueden ver este video Que se está subiendo? Para que vean que no Para que vean que no Te regresé maderita No, güero Para que no lo hagas de pelo Bueno, güero Tienes que ir a la siguiente actividad, güey Puta madre Tienes que conseguir Cinco enderpearls Ah, de puta madre ¿Y dónde hay de esos culeros? Pues si agarraste iron Te recomiendo que te hagas espadas de iron Y lo que sea Y el desierto Está hacia allá atrás de la casa, güey Ahí vas a ver un chingo de desierto, güey Y ahí te puedes agarrar vergasos Bien a gusto, güey Espera, 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 tío Enderpearls Y si yo no tengo iron Tengo que buscar iron Exacto Su pinche madre, güey Eso sí Eso sí Yo he encontrado un chingo de iron Ah, bueno, mira Ah, te gané en esa actividad del iron Oye, ¿y dónde estaba el otro yote? ¿Dónde estábamos? Es que sí encontré iron Pero no lo agarré Porque, pues, la misión era No era iron Era otra cosa, güey Vamos, es que pendejo Pues también sirve, también sirve el iron Ah, pues ya, ya Ya, ya, que pa' qué, güey Que más, Fede Con dos extrajos de iron Tal vez te pueda decir que Que pasas a la siguiente actividad, güey A ver, güey, bueno Dame un diamantito No, ni mierdas Dame iron Ahí te doy Entonces, como iba diciendo, raza Pues esto, esto es lana, ¿no? En gran parte Pa' qué se hace pendejo uno Digo, sí, lo comienzas disfrutando Pero, pues, obviamente Se convierte en un trabajo El cual sigues disfrutando Pero, pues, también tienes que pensar en dinero Exacto Porque ahora sí que como quien dice, ¿no? De aplausos no como, ¿no? Exacto, güey Sí, pero tú te pasas de verga, güey ¿Por qué, güey? Le quieres sacar dinero a todo No, pues, no Pero, o sea Está chido y lo sigues haciendo por gusto Pero Ya también es como Güey, luego por gusto Pero también También como, ¿no? Exacto, güey No solo, no solo de bots vive el güero Exacto Exacto ¡Exacto! ¡No solo de Poxy! Oye, ¿dónde tienes uno para quemar Iron? Aquí, tal vez Ahí, adentro de la casa, güey Regresarnos Adentro de la casa de Harry Potter, ¿no? Ajá A la puta madre Se tenía que trepar este culero justo aquí, güey Ok Voy a hacer una espadita de Iron A ver, esto que estoy haciendo es transportar a estos güeyes Y este es un trabajo bastante lento y tedioso ¿O me puedo hacer una espada de diamante? Este... Pues haz una, güey No, no es cierto Con Iron, con Iron Digo, no la necesitas, güey Aparte, tú eres verga, güey Debes de poder, güey Ah, chinga ¿Y mi aire a dónde se fue? Abajo, güey Al cofre Sigue la cadenita, papá Es que me fui para arriba y no estaba Y dije, ah, chinga Pues qué pedo, ¿no? Oye, pues aquí estaba Bueno, más que ahorita no vas a encontrar Enderman, güey Entonces puedes pasar a tu segunda actividad Y cuando se haga de noche ya vas y los buscas, güey Ok, ¿cuál es mi segunda actividad? Tienes que adornar Tienes que hacer algún adorno para la casa, güey Que sea chingón Nada de chimeneas, güey Ok ¿Por qué? Pues porque la quemas a la verga Nada, ah, sí, cierto Es que es de madera, güey Un adorno, ok Pero algo que digas Debes de tener algo de creatividad como Como tu señor padre O sea, ¿puedo hacer una sala? Puedes hacer una sala, sí, güey Ok Yo mientras voy a pensar en mi adorno, güey A ver qué voy a poner Voy a poner una escultura de vidrio Hazla de vidrio, güey Aquí está este güey Ah, güey, ya tenemos la primera aldeana encerrado Ok Ahí te voy Dale con todo, papi Con todo Vamos a cerrar este güey Y acá ¡Mames! Estuve a... ¡Woof! Estuve a punto de explotar un creeper en tu casa, Al Capón No, no mames O sea, estuve a punto Pero no pasó, güey Las reparaciones no cuentan como retos Si la cagas, tú la reparas, güey Pero es por güey Bueno, muchachos ¿Y cómo sintieron el cambio del gaming a hacer vlogs? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Cómo sintieron el cambio de hacer vlogs a hacer gaming? Ah, este... ¿Cómo fue esa historia? Pues... Eh... Háganme cuenta Háganme cuenta que... Pues ya estábamos con Whatever y todo ese pedo Y... Yo tenía ganas de hacer algo de... De... De gaming, ¿no? Pero yo tenía una idea de ponerle así como noticias O sea, pues yo... Mi ideal era hacer algo como... Como todas las páginas de noticias que hay, pues Hacer como un combo, pero de... De videojuegos Ok Que en ese tiempo era la lata, ¿no? Entonces, este... Le dije a Gabo Oye, Gabo, en todo este pedo de Network y esta mamada No tienen ganas de hacer uno de... De gaming Y me dijo, sí, güey Y le dije, ah, pues yo me lo he hecho, ¿no? Va, va, va Entonces, como... Talán Talán era como que dada las ideas y ese pedo Talancino, jaja Talancino, ajá Este... Dijo... Oigan, pues todos los vlogs Está el de Irra Está el de Hombo Está el de... Visito Rey En todo este pedo, pues todos lo hacen todos solitos, ¿no? Porque en este que no sean... Que sean dos Y ya Oye, así como entró Whatever, güero Y entonces, ¿le hacían caso a las ideas creativas de Talanc? Sí, güey Sí, muchas veces sí le hacíamos caso Pero fue Gabo el que dijo de los gameplays Gabo ya había visto a PewDiePie Y creo que al Rubius El Rubius no me acuerdo si estaba en ese tiempo Yo imagino que ya Yo creo que sí, él lleva muchísimo tiempo, igual Entonces nos dijo, miren, ¿por qué no hacen estas mamadas? Y entonces, pues ya empezamos a hacer esas mamadas El primer video que hicimos fue de GTA El güero y yo Exacto, el GTA, güey Estuvo muy cagado ese video Todavía está ahí Busquen el canal de Naulo Adin Naulo Adin Naulo Adin Así se llama Exacto, güey Naulo Adin, ¿no se llamaba? Naulo Adin, pero así mal escrito Naulo Adin A la verga Y ese lo hicimos porque el puto de Talán decía No, hay que esperar el momento correcto a subir esas madres, güey Ahorita no suba ni madre sin mi consentimiento y la chingada ¿Cómo es? Ahí los dejaban grabados y ya Sí, o sea, lo grabamos, lo quisimos subir Pero ese güey decía que en él Que no era el momento de Y así estuvo un rato Y así estuvo un rato hasta que el güero y a mí nos valió verga Y sabes qué, güey, hay que crear un canal nuevo O sea, un canal ahí todo escondido Y hay que subirlo, güey, a la verga Y lo subimos a ese canal que se llama Naulo Adin ¿Y cuál es el fin de ese canal o qué pedo? Pues nada, nunca se usó Nunca se usó ¿Neta? Pero sí, creo que tiene 40 mil visitas el... ¿Y por qué no lo suben ahorita a sus canales? Tú puedes subir a la Gamerteca, ¿por qué no? Claro ¿No querían vistas, chingada madre? Eso sí, güey No encuentro diamantes, me lleva a la verga A ver, por aquí debe de haber ¿Pero no se encontró ni uno? No, güey Por aquí debe de haber Estoy cerca de lava, güey Por aquí debe de haber algo Aquí, al huevo debe de haber ¿Y estás seguro que estás en la capa que es? Estoy en la... Buscando en la 11, 12, 13 Ok Es más, una capa más abajo Por si acaso se me pasa o no No, si ya no sale, güey Ah, no es cierto Este, güey Y así... Pero sí le hacíamos caso a ese güey Hasta ese güey me dijo Cuando le di la idea del blog Este de Gaming Me dijo, hazte una prueba, güey O sea, grábate un... Algo Entonces ahí me grabé Este... Me grabé dando noticias Ahí existe todavía ese blog Lo tengo ahí guardado En los recuerdos, güey Igual lo subo algún día de estos Puro pinche blog de los recuerdos Puro blog de recuerdos, güey Y en ese metí... Yo había visto una madre que... En Estados Unidos Hacían como parodias de los juegos En la vida real Ajá Y en esa prueba lo metí al final Una... Era una parodia de Metal Gear Y por ahí andaba el güero Y le dijo Oye, pues ayúdame, ¿no? Y ya salió el güero también Y este... Y ya se la entregue a Talán Y Talán dijo Sí, no, noticias no, güey Mejor los sketches esos, güey Esa parte de Metal Gear Según yo fue diferente Pero vamos a dejártela así ¿Por qué, mi amor? ¿Cómo le recuerdo esto? No, 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 no No, 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 estoy bien, amor Mira al Capón Qué facho Puedes venir ¿Dónde estás? Aquí en la casa ¿Ya acabaste? Pues, no sé Igual y me mandas a la verga No, yo lo que hago es Hablo bien Ahorita te voy a decir Que está bien chingón Y que es otro pinche pedo Y después con mis siguientes invitados Voy a decir ¿Ya viste la mamá? Aquí es el pinche güero Como el viner y su establo Ah, pero el establo y el viner Ese sí estaba bien, mi hermano No, a veces sí le dije Desde mi inicio Ahí sí No me pudo contener Le dije A la verga con tu iglesia Pero no le dije Que estaba bien culero Para no jugar con su corazoncito Yo hice una pequeña mesa Pero si llega a ver este gameplay Este... Pues sí está culero No mames güero Ah, vale Métele más culero Es una iglesia güey Ándale Ya te di la idea Acaba la iglesia del viner güey Bueno Rocita Pues aquí voy a ver este capítulo De la pinche serie Aquí van a continuar El güero y Fede conmigo Claro Estamos investigando En sus vidas En sus secretos No, pero no Para que la quitaras puños No güey Pues ya Estaba bien Pero para que hicieras algo más güey No, a verga Bueno Raza Los canales en la descripción Esta vez creo que si va a estar La parte del güero en su canal Y la parte del Fede en el de él Así es Ahora sí Así es Y pues besitos en el yoyopo Nos vemos Raza Ya Bye bye Bueno ya va a seguir minando Raza 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 Raza